¡Uy no! ¡Parte! ¡Me voy a apagalar acá ahí! Dice que la chelma acaba... ¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¡Mixblogs! Bienvenidos a este nuevo video con este nuevo contenido que vamos a jugar Day Rising 3 ¿Ok? Entonces mi gente, aquí estamos con el chico ¿Qué es lo que es, tiguerito? ¿Qué tú tienes que decir? Disculpe por los maullidos del gato pero es que vana, tengo una gatica que mantiene en celo con ganas de que la ahondan Entonces, bueno, vamos a continuar aquí con el juego vamos a empezarlo ¡Ay! Modo historia modo pesadilla ahogar online contenido desagradable opciones ayuda ok vamos a empezar con modo historia y después estaremos mirando las otras opciones de juego que hay y comenzamos partida nueva complexionista si seleccionas este estilo de juego vas a poder jugar con jugadores que desean explorar y experimentar el juego al máximo modulo el estilo de encontrar jugadores que desean completar las misiones de la historia principal del juego lo más rápido posible casual si seleccionas si seleccionas este estilo de juego vas a poder jugar con jugadores que se consideran casuales y que se preocupan por aprender y divertirse a lo largo del juego experto experto si seleccionas este estilo de juego si seleccionas este estilo de juego vas a poder jugar con jugadores que se consideran expertos y experimentados y que desean jugar con otros en el mismo nivel de habilidad uuuh creo que vamos a ahogar en casual ah voy a probar un mundo bueno vamos a ahogar casual ay que fuego las caras no 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 23 de marzo los perdidos California informe inicial de una infección zombie aislada a las 7 y 14 de la mañana 6 horas después del inicio de la epidemia los accidentes de zombificación alcanzan los 500 no se quede maldecida 12 horas después del inicio de la epidemia la ciudad se esclara zona catastrófica comienza la evacuación yo quiero jugar no 24 horas después del inicio de la epidemia comienzan los ataques aéreos concentrados no no 36 horas después del inicio de la epidemia el ejército colocado a ricadas en todas las salidas de la ciudad se dan ordenes de pertenecer sobre el grado 48 horas después del inicio de la epidemia se pierde contacto con el personal de emergencia que quedan los pertenecerla no 60 horas después del inicio de la epidemia se dispararon y un 60 horas después del inicio de la epidemia en todas las mazas de permissions 60 horas después del inicio de la epidemia Los perdidos Ah, eres usted Tengo que salir de esta ciudad O todos vamos a morir O Dios Tú tienes imágenes muy impactantes para ti ¿Quieres continuar? Sí Está muy fuerte Está muy fuerte Claro ¿Alguien aquí? ¿Se entendió? ¿Alguien aquí? Eso está lleno, tío ¿Ya escucho una cosa? Es como peleando Ay, ese man va a entrar ahí Vana Vean ese man Entra bien Salud y alimentos Necesito Necesito Eso está mejor Voy a tener que romper eso Excelente maniga No fue tan difícil Vamos a mirarlo en el área Parece, parece No estoy seguro Pero Parece que va a estar como maluquito el juego ¿Eso qué es? ¿Una pala, claro? Amai, no es con todo lo que encontremos Porque Uno nunca sabe lo que se puede encontrar en el camino, ¿cierto? O qué opinas Realmente no quieren que entre ahí No, como me tocas con esta Hola Hola ¿Hay alguien? Hola Hola ¿Escucha una cosa? Yo también Uy, tío, eso ahí está muy oscuro Yo creo que no voy a jugar más Yo voy a jugar más Yo voy a jugar más Yo voy a volver Busco una luz Ya, qué maravilla Uy, panas Yo no quiero bajar No, ni porque fuera Goku Y se dañaron las luces, socios No, panita Oh, por Dios Uy, panas Y ahora ¿Qué se hace? De verdad Me toca pasar por todos Los monstruos Uy, me toca pasar por acá Loco No, me va a salir una mano por ahí Uy, no Sua luz Parece esos videos Que hace Oh, shit Me asustó Me asustó Uy, no, panas Espere Voy a tocar Dale palas Este man Muere, basura Uy, pero ese man ¿Sabe qué? Ese man Nos pegó Fue cero Susto ¿Cierto, Dilan? Sí Él da Muño fuerte Pero porque no quiere Cogerla El hacha Eso Espere Por acá hay algo Un taladro eléctrico No, prefiero irme Con el hacha Ese man Está vivo Todavía A mí me va a poder Espere un pie Portafolios Ah, pero Vuelves Uy, no, panas Quizá que Va a tocar Es Va a tocar Esta pala Uy Me cogió Un pie Socio No Y sueltó La pala Por un rastrillo Que van a estar Locos Ya te podemos Poner Eso Tubería Ya vamos A llegar ¿Qué es esto? Cuchillo De carnicero ¿Qué ha sido Con zombie? Nos vamos Con el cuchillo De carnicero Pero No No Vamos No Eso Agua Abotellado Pero esa mierda Porque no quiere Coger Nada Uff La partí Ahí tengo que hacer Explotar Todo eso Pero ¿Sabe qué panita? Por acá Escucha unos cuantos Hasta que ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ja! Velo en la cadera Tortica Velo ¿Usted puede saltar? Sí Pero espere Que te busco En esta agua Pero no sé cómo cogerla Eso Excelente Ahora vuelvo a coger la pala Eso ¿Qué tal? Hay tío Me toca recagar la linterna Acá Pero no la voy a coger 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 Vamos a perder una mega que tengo que haber realizado esto Uy yo como que me voy a ir con este No mentira vamos con la linter Y aquí como vamos a pasar tío Uy vea todos los que hay ahí Pues me los mata Pero no pero es que eso como pone las cosas Excelente Ayy 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 ¡Gracias! ¡Esto es amor! ¡Me mató el caraceto! ¡Shit! Y ahora como paso para allá, tío. ¡Me salta! ¡Saltamos la liberación! ¡Tiene que haber una salida! ¡Uy, se paró ese! ¡Uf! ¡Susas aquí es eso! ¡Uy, se quedan más barros! ¡Que carajos! ¡Que carajo! ¡No hay como salir! ¡Lo cerraron con explosiones! ¡Que carajo! ¡No! ¡Tengo que volver al bar! ¡Ah, no! ¡Y más no se te va a volver! ¿No? ¡Sí, el tío que tiene que volver al bar! ¡No, pana! ¡Tiene que bajar con todos estos hombres! ¡No! ¡Ay, paraña! ¡La puerta, pana! ¡No! ¡No! ¡Corra, Karen chico! ¡Jajajaja! ¡Ya tiene que jugar! ¡Ay, pana mira! ¡Qué sorpresa! Oh Dios No, 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 maldita sea Oh Dios Oh O sea ya te dejo de jugar Mierda No hay labiol Te vas a ir al lado Corra amigo, corra Se murió es el zombie Ya se pudo, pero ahorita es paso, vea Ganamos Entonces como le parece el juego Esto solo era esta No, no, no me han ido al principio Ay, tío, me duelen las nalgas Ahí están mostrando las imágenes Del avión estrellado, ya Ah, es que había zombies Y en el avión también, eh. Que ya, de esta manera, no estamos más. Se corrió para el lado, es que hasta casi un moco y quedó grabada. Ay, Dylan, ¿qué voy a hacer con todo esto, socios? Lo que me va a hacer es que... Irme de carro en carro. Uno, dos, que son muchos, parece. Te quieren atacar. Claro. Tú no vas a caer, socios. Pero el límite, pues, lo hacemos ahora. ¡Oh, maricón! Emily, ¿dónde está Emily? ¿Vanezca? ¿Vale? Cuentos, rojos. Uy, se calentó el arma, tío. Con ya. Me tocó sacar la... Poderosa. No fue peces. No fue peces. No, yo me voy a ir de acá mejor. Dice que estaba Emilio, por allí está Diana. Parce, le toca ayudar al pucho. Uy, ese marica cae y me cogió un pie. No, le toca ir a ayudarle al pucho. Ay, se explotó. Cindy, aguanta, tía. Oh, no, se la comieron, parce. Cindy murió. ¿Qué te puedo hacer? Irnos por acá. Vamos a desear de otro sobreviviente. Uy, es que me puedo quemarito. No, no, no. ¡Mierda! Uy, no me diga que me voy a tirarme por ahí. Uy, tío, cuidado. Uf, partida. No me va a tocar que te parta. Uy, pana. Uy, no. Mierda, ¿cómo voy a hacer para mover al bar? No, socio. ¿Usted qué dice? ¿Que si llegamos hasta allá? Sí. Ah. Eh, ya se me va a acabar el hacha. Qué mentira. Vamos a acabar el hacha. Bueno, me puedo tirar creo que hasta acá. No, 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 no. No, no, no. Hay uno vivo, hay uno vivo. Pero baila, ahí se los murieron. Duncan murió. Tengo que pensar bien cómo me voy a tirar. Mierda, es que son muchos. ¡Ay, míralos! Es como si estuviera, como si estuviera en concierto de rock. Sí, bien. Concierto de rock. Esos de metálica. Son los mismos. ¿Quiere que venga? Acá tengo una. Uy, pia, se cae. Uy, uy, uy. Toma. Eso. Uy, no. Voy a pasar acá a isla. Dice que la chas me acaban. No, me tocó aquí ir a... No hay de otra. Si no, me tocó irme a volar a la chacha. A la una. A las dos. Ay, es que puedo brincar. Dejarlo entrar. Pensaba que se me ha ido a dar la actividad. Uy. Y yo no voy a caer, que lo devoran. No voy a... No voy a caer. No voy a caer, que lo devoran. Ok, ya sé, hijo. Corra, marica. Corra, corra. Ay. Oh, no. Los zombies. Ay, no me digan que me tengo que pasar por ahí. Uy, no, espere. Esto me sirve. Cógalo, cógalo, cógalo. Excelente. Ya, quemar, ya, quemar. Excelente. No más para que se venga. Así. Así. Sí, bien. Quiero jugar. Uy, espere, tío, espere. Qué joder. Quiero jugar. Espere, tío. Qué joder. Ay, no, no, no. Me quedé sin arma, tío. No, ay, no manches. Perfecto. Suba, suba, suba. Necesito comida para recuperarme. Eso, eso. Excelente. Aquí vamos a coger esta escoba. Vamos a irnos con esa escoba, porque qué más. No hay famas. Cuando Kiner se hace las cuevas, llega a la cafetería. Ay, fama, mamá, llega. Yo creo que estoy con una escoba, porque... Vamos a esperar a que se tiren esos. Y ahí nos pasamos nosotros. Excelente. Aquí nos vamos a ir con... Vamos a irnos con Samael. Vamos a irnos con el cabecito. Tubería. Taladro eléctrico. No, no se parque. Y un casco. Vamos a ponernos ese casco, ¿cierto? Sí. Pero como los dos... Vamos a irnos con la turería. Excelente. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Curaciones. Ojalá, pues. Pero... No entiendo. No sé cómo guardar. No podemos botarla. No podemos botarla. Vamos a ver. Eso. Gracias, Dios. Por aquí. Eso está como muy... ¿Qué va a funcionar? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Qué carajos fue eso! ¡Como si no tuviéramos problemas! ¿Estás del link? Hola, Annie. Creí que se habían ido. ¿Encontraste algo? ¿Una pistola, comida o algo? Encontré esto por ahí. Puede ser útil. ¡Uf! ¡Qué martillo. ¡Te lo voy a dar! ¿Acaso tienes familia? ¿Tienes padres? ¿No tengo nada? Yo tampoco. Pero usted tenía una chiquita. ¿Es la última dosis? Ya casi no nos queda nada ¿Sabes qué? Si los de tu tipo usaran los chips de Zombrex con responsabilidad, quizá no estaríamos tan mal A esas personas las rastrean por GPS, son prisioneros Están cumpliendo la ley Esos chips GPS tienen Zombrex, evitan que a los infectados se conviertan en zombies ¿En serio? Al parecer no ha funcionado, mira afuera Los ilegales solo dan problemas ¿Quieren cerrar la boca? Nos van a oír ¿Por qué no te calmas, idiota? Mientras estén afuera, no hay nada de qué preocuparse ¡No, no! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Dios! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No, no, no! ¡Madre! ¡Madre! ¡Todo va a estar bien! ¡No voy a dejar que nada te pase! ¡Peter! ¡Estoy asustado! ¡Oh, Dios mío! ¡Ven eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Parece que... ¡Ah! ¡Sabe algo de cuando vivía! ¡Todos vamos a morir! ¡No! 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 ¡Ah, dale a comer la cuchilla! ¡Voy amigo! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdenme! ¡No! 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 ¡No muestras de verdad! ¡Es que no, eh! Bien. Ah, chao. Eres bueno con la mecánica Hay muchas cosas aquí Déjame ver si puedo armar algo Déjame ver si puedo Muy claro Dale ve rápido Socialín Pero Pero no sea Pero como es que se funcionan las cosas Combinación de armas Encuentra diseños y combinantes Presionada para seleccionar el primer objeto Usa Para seleccionar el segundo objeto Para crear un arma combinada Están muy contentos Muestrame lo que puedes No te lo pide Apresúrate a armar algo Claro que sí ¡Uuuh! ¡Eres bueno! ¡Eres bueno! ¡Tenemos que salir por la puerta trasera! ¡No va a haber tantos zombies por ahí! ¡Eres bueno! ¡Eres bueno! ¡Ah! ¡Eres bueno! Uy esperes ¿Cómo se abre esta puerta tío? ¡Uff! ¡Las armas apoderosas! ¡Nene! ¡Si matan a los otros! ¡Pues me importa un carajo! ¡Por qué! ¡Levo eso! ¡Tengo que venderme yo! debemos bajar esa barrera ¿quién es esa? ay, ahí se despedía, es que ese se despierte toca jugar un carro, un carro al auto, al auto ¿quiere manejar? si pero es que yo miro al fumo de este y puede matar zombies ¿quién? venga, venga, con este hágale, 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 tío no, pero siga, ¿pa' dónde va? voltee, voltee, voltee siga, siga, voltee no, no, tío, tío vaya, 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 vaya siga, 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 siga para allá siga, siga por ahí, siga derecho vale, siga, 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 siga dele, estríbele el verde pero siga, pero siga pero siga, ¿qué hizo usted? miren, hay más gente viva espera que ya lo hagas la tiene que salvar ¿cómo está? es el avión uy, es que cogió un aso un avión mierda, hay un los que le doy debo echar ay, ay, ay no, ay ay, ay ay, ay, ay No, no, está ayudada, sí. ¿La ayudamos o la dejamos? La ayudamos. Hablamos de campo propio. Uy, pero está dejando detestado. ¡Vamos a asquerosos manos, malditos zombie sucios! Pero tienes el pespeo, roski. ¡Ayuda! A ver, no la hemoda. ¡Matastor! Uy, antes de estar de verdad, ya. Ah, hubiéramos podido ayudar a la hembra. ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos! Pero ya que... ¡Oh, my face, my love! Ay, no pensé que lo lograríamos. Toda la ciudad se jodió. Sabemos que todo el maldito país lo está. ¿En dónde está la policía? ¿Y los militares? Aquí estamos a salvo por el momento. ¡No! ¡Oh! Mejor revisa la zona para comprobar que ya no hay nada de ellos, ¿sí? Un minuto. Él... Tiene uno de esos chips GPS de sombrex justo ahí. ¡Oye! Se supone que aplican sombrex a los infectados para evitar que se conviertan. Y si se convierten, los rastrean. ¿No es esa que funciona? Un minuto. Un minuto. Se supone que esto no pasaría. Nada de esto debió haber pasado. Necesitamos noticias. Hay que averiguar qué ocurre allá afuera y cuándo va a llegar la ayuda. Un minuto. Un minuto. Toca volver a salir, brother. No. Mierda, el televisor se jodió Tendré que revisar esos cables Tal vez me lleve unas horas, Nick Tal vez quieras ver si puedes encontrar algo allá afuera Pero ten cuidado Está serio, quiero jugar Sí, espere ¡Madre! ¡Oh, carajo! ¡Oye, oye! ¡Espera! ¿Hola? ¿Hola? Por favor, ¿puedes ayudar? Estamos atrapados en... Veo que tu boca se mueve, pero no escucho nada ¿Qué? No te escucho, tu micrófono está roto ¡Te escucho! ¡Sí puedes verme! ¿Puedes ayudarme? ¿Eres policía? Soy un policía, está bueno eso Soy un profesional que trabaja en sanidad Solo corrí cuando esa mierda golpeó el ventilador Me escondí en una sala de vigilancia Esa mierda de defensa civil, zombie ZBC Sí, encontré un zombie que sostenía la puerta abierta ¿Y qué? ¡Es un zombie se muevo! ¡Ah, amigo! Pero tú sabes, no está tan mal Tengo una bolsa de chips Y un banco de monitores Estoy esperando el sistema de defensa civil Ya no va más No te separes de ese cacharro Te vuelvo a llamar si veo a alguien vivo que necesita ayuda Además, quizás puedas ayudarme con un par de cosas extras Y tienes tantas ganas Y escucha Esos ilegales tienen buenos escondites por ahí Hay uno en el motel Al norte de donde estás tú, en Inglotown Es perfecto para que la gente espere a que esto pase Es un buen lugar para guardar cosas también Revísalo bien Y te vuelvo a llamar más tarde Ok, 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 ok Bueno, mi gente Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí Porque el video ya se va a hacer muy largo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ver en el próximo video Nos vamos a ver en el próximo video Por aquí, por MixBlo No olvides suscribirse Dale ahí al video Comparte con tus amigos Y nos vemos, cabroncitos Trin Trin